Hay una chica que me puso mal En la disco con nadie quería bailar Pero conmigo ella sonreía Y eso a mi me empezó a calentar Yo me le acercaba, yo le coqueteaba Y poquito a poco se empezó a soltar Y ya me culiaba y me tocaba Y su cuerpo al mío comenzó a excitar Ella quería que le tocara, la pesara, acariciara Yo quería pararte bailar, porque ella muestra estaba Y a mi que me encantaba más pedía y más yo le daba Esa nena siempre estaba buena, movía su cuerpo como sirena De arriba, abajo, del agua al lado, me dejó hechizado Esa nena siempre estaba buena, movía su cuerpo como sirena De arriba, abajo, del agua al lado, me dejó hechizado Yo me le acercaba, yo le coqueteaba Y poquito a poco se empezó a soltar Ella me culiaba y me tocaba Y su cuerpo al mío comenzó a excitar Te pide un beso, y le di un beso Te quería sexo, te paje el queso Y digo por eso, porque yo la tengo Y no la cambio por nada Esa nena siempre estaba buena, movía su cuerpo como sirena Y arriba, abajo, del agua al lado, me dejó hechizado Esa nena siempre estaba buena, movía su cuerpo como sirena De arriba, abajo, del agua al lado, me dejó hechizado Hay una chica que me puso mal En la disco con nadie quería bailar Pero conmigo ella sonreía Y eso a mí me empezó a calentar Yo me le acercaba, yo le coqueteaba Y poquito a poco se empezó a soltar Ella me culiaba y me tocaba Y su cuerpo al mío comenzó a excitar Ya arriba, abajo, del agua al lado Ella quería almas, ella quería almas Ya arriba, abajo, del agua al lado Y la misma si no la viera bien Ya arriba, abajo, del agua al lado Y poquito a poco se empezó a soltar Ya arriba, abajo, del agua al lado Y poquito a poco se empezó a soltar